Y en el Palacio de Miraflores a esta hora se realiza la incorporación del pueblo minero al nuevo modelo productivo para el fortalecimiento de la zona estratégica de desarrollo integral al arco minero del Orinoco. Escuchamos al Presidente de la República, Nicolás Maduro. Así es, Juan Carlos. Saludos a todo Venezuela. Estamos desde el Palacio Presidencial de Miraflores en el Salón Sol del Perú, el Sol de la Libertad. Saludo a toda Venezuela. Voy a llamar una cadena nacional de radio y televisión, dado que tenemos hoy lunes, de agenda económica bolivariana. Con el motor número 8, el motor de minería, ya dando resultados, impresionantes resultados. Y el motor número 9, culminando la Feria Internacional del Turismo, con la minería y el turismo, mira, nuevos motores para ir construyendo la economía del futuro. Así que, cadena nacional de radio y televisión. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes, Venezuela. Estamos desde el Palacio Presidencial de Miraflores. Hoy, lunes 28 de noviembre, las 4 y 14 minutos de esta tarde, de esta tarde que nos ha traído a esta jornada de trabajo del equipo económico, los vicepresidentes y vicepresidentas de gobierno, revisando la agenda económica bolivariana, el vicepresidente ejecutivo, don Aristóbulo Isturis de las Almeidas. Don Aristóbulo. Estamos aquí... Tenemos anuncios muy importantes, logros, avances. Ya terminando noviembre, esperando la llegada de diciembre, con toda esta fuerza de la natividad, del nacimiento de nuestro niño Jesús, del niño Dios, aquí con el motor número 8, el motor de la minería. No se lo pierda. Va a quedar impresionado de cómo estamos avanzando en el reordenamiento, la regularización, y en poner la minería venezolana, la producción de oro, de diamantes y de metales estratégicos, como este que tengo aquí, el dióxido de titanio. Ya, miren, empezamos el proceso de producción de dióxido de titanio. Calladito, calladito, vamos leíto. Aquí vamos, igual que el coltán, desarrollando el motor número 8. Va a usted quedar impresionado, y va a quedar, compatriota, impresionado, de cómo el motor de minas ya ha nacido. Y en este año 2016, ya terminando, podemos dar resultados concretos. Igualmente, el motor número 9, el motor del turismo. Estamos culminando todas las jornadas de trabajo, de exposición, de rondas de negocio, de la feria número 11 del turismo internacional de Venezuela, en Margarita. Que a partir de este año, se va a desarrollar todos los años en su, digamos, centro de convenciones, centro ferial de la isla de Margarita. Será la feria internacional del turismo venezolano en Margarita, todos los años allí. Y tendrá capítulos de acompañamiento, como ha venido sucediendo, recorriendo el país, Carabobo, Bolívar, Anzuategui, El Zulia, Táchira. Capítulos de acompañamiento. Ha sido altísimamente, exitosísima. Toda la jornada de estos 5, 6 días de la feria internacional del turismo. No se pierda, además porque vamos a hacer anuncios muy importantes, la firma de contratos ya de asociación para colocar nuestros hoteles al máximo nivel. Quiero saludar a un invitado especial que nos está visitando aquí, con motivo de toda esta agenda económica, sobre todo del motor minero. Se trata del profesor y presidente del Banco Central de Venezuela, el compañero matemático y experto financiero Nelson Merente. Saludo al Banco Central de Venezuela. Tremendo esfuerzo que se hace día por día, semana por semana, año por año, para enfrentar todas las modalidades brutales, criminales, desproporcionadas de guerra económica, financiera, monetaria, contra el país. No pudieron en el 2016. El 2016 es el año en donde demostramos que más puede la voluntad, el amor y la fuerza de patria que cualquier guerra financiera, nacional, internacional, que cualquier ataque a la moneda, a la economía. No, los venezolanos tenemos que unirnos todos y todas, lo que queremos es este país. Y soñamos con ver la prosperidad del vivir viviendo hacia el futuro. Tenemos que unirnos todos los sectores y actores sociales, económicos y políticos que amamos este país. Tenemos que unirnos férreamente alrededor de los planes nacionales, alrededor del plan de la patria, alrededor de la agenda económica bolivariana. Y en cada motor, que todo el mundo se incorpore, que todo el mundo se integre de manera productiva, en función del bienestar colectivo, del bienestar general, del bienestar social, del bienestar económico del país. Como saben, ustedes hemos sufrido y estamos sufriendo ataques tremendos en la economía. Todos vienen del norte, todos, desde Miami, desde Nueva York, desde Washington. Ordenan los ataques a nuestra moneda, a nuestra finanza. Hace una semana, no tienen moral, no tienen vergüenza. La empresa J.P. Morgan, responsable de la crisis financiera, del saqueo financiero que vivió la humanidad en el 2007-2008, decretó porque le dio la gana, porque forma parte de los golpes, de las emboscadas contra la economía del país, dijo que PDVSA había caído en default. Le demostramos de inmediato que era falso. Y ni un comunicado aclarando, disculpándose, haciendo alguna reflexión, debieron haber despedido, aunque sea al gerente o al asesor, que sacó la información. ¿No? Y ustedes saben por qué no son capaces de aclarar el J.P. Morgan, lo que hizo contra Venezuela. Porque ellos forman parte del cerebro de la guerra económica contra el país. Ahí mismo salió la derecha venezolana a aplaudir. En Miami a tirar cohetes. De folpe de besa, quebró Venezuela, ¡viva la quiebra! Celebran la muerte. Los que celebran la muerte, la muerte los va a celebrar a ellos. Por siempre. Porque son la misma muerte. Y los que celebran el daño al país, el daño se los va a tragar a ellos. El daño que le quieren hacer al país se los está tragando ya, se los está consumiendo. Salimos a aclararlo. Y bueno, PDVSA ahí va. Y la República ahí vamos. Cumpliendo nuestros compromisos. Como hemos hecho en los últimos 20 meses. Venezuela, en los últimos 20 meses, ha cumplido sus compromisos internacionales en diversas modalidades por el orden de los 60 mil millones de dólares. Si comparamos el Producto Interno Bruto de Venezuela, el ingreso per cápita, el tamaño de la economía, el tamaño de la población, y sacamos una fórmula matemática y lo comparamos con el mundo, Venezuela pudiera ser el primer lugar en cumplimiento de sus acreencias y compromisos. Pudiéramos tener la medalla de oro, el campeonato mundial, de responsabilidad y de cumplimiento al pelo. Teniendo en contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Y todas las políticas, campañas, la persecución en la banca mundial que se hace contra nosotros. Le dan la orden a la banca norteamericana y mundial. Ni un dólar para Venezuela. Teniendo en cuenta todo el acoso, toda la persecución, toda la perversidad. Eso incrementaría en la fórmula matemática el doble, el valor de Venezuela en el cumplimiento de sus compromisos internacionales. Y en este caso lo puedo decir con moral, mucha moral chavista, lo puedo decir sin descuidar ni disminuir la inversión social para el bienestar y el vivir viviendo y la construcción del socialismo en lo social para el pueblo de Venezuela. Al contrario, aumentando la inversión en la educación, en vivienda, en salud. La inversión para atender a las personas con discapacidad. La inversión para la inversión para la inversión en la urbanización y reurbanización de las comunidades populares. La inversión en la economía social. La inversión para atender a las personas con discapacidad. Llevamos este año la inversión de presupuesto y de inversiones de gasto general del Estado. La llevamos de un promedio del 60% de los últimos 10 años. Por encima del 70% hoy, este año. Está cerrando por encima del 70%. Récord mundial, mira, palabra cierta pues. Ahí sonó el cañonazo de Chávez desde el cuartel de la montaña. Cuidando el empleo, su creación, su estabilidad, cuidando los ingresos. Cuatro aumentos salariales. Cuatro aumentos de ese estatique. Ah, no, porque en el pasado el neoliberalismo y el capitalismo llegaban a acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y pagaban las deudas externas, el capital, los intereses. Y la exigencia del Fondo Monetario Internacional era que congelara los salarios. Que redujera los gastos en educación, en salud. Que congelara absolutamente cualquier... y eliminara cualquier inversión en vivienda popular. O sea, que hiciera a nuestro pueblo una doble tortura. Sacar los capitales y convertirnos en exportadores netos de capitales bajo las condiciones de esclavismo económico y social y eliminándole al pueblo todas sus posibilidades de tener una vida social más o menos digna. eran los llamados paquetes económicos del neoliberalismo, del capitalismo salvaje, del capitalismo extremo. Así que este año ha sido, y es todavía un año, de combate, de cumplimiento, de resistencia. La resistencia a tanta maldad, tanta perversidad, a tantos intereses ocultos. Y aquí vamos sacando la agenda económica bolivariana, aferrados a la agenda económica bolivariana, aferrados al deseo y al amor de que nuestra Venezuela consiga su camino. Yo lo decía ahora en la reunión privada. Así lo veo y así lo creo. El 2016 es el último año del modelo económico capitalista rentista. petrolero dependiente. Corrijo. Corrijo. El 2016 corrijo. Como lo dije exactamente en el debate que tuvimos ahora en las conversaciones. El 2016 es el primer año del final del modelo capitalista rentista petrolero dependiente. Y nosotros resistiendo los embates de la despedida de ese modelo que se está despidiendo en guerra. Y el 2017 así lo decreto será el primer año del arranque de los motores del nuevo modelo económico post-rentista del socialismo productivo integrador de desarrollo para el bienestar, para el vivir viviendo de los venezolanos. 2017 el primer año de la nueva historia de la economía venezolana y del nuevo modelo. Así lo creo, así lo siento. Así yo visualizo y ya estamos preparados. Este año 2016 bueno, hemos visto nacer la agenda económica bolivariana y los motores y todo el mundo incorporado en los motores 15 motores de la agenda económica bolivariana. este año hemos visto nacer los CLAP milagro del poder popular para atender bueno, toda la la crisis que han impactado de abastecimiento y precios al pueblo y los CLAP ya iniciaron su expansión milagrosa, hermosa y bella expansión de los CLAP para ir estabilizando el ingreso aún más y el abastecimiento aún más de la familia ahí en el hogar en la comunidad y este año vimos el nacimiento de la gran misión abastecimiento soberana ya está en el escenario ya está en el terreno ya estamos allí donde tenemos que estar en más de 800 empresas de los tres motores el primer motor el motor agroalimentario el segundo motor el motor farmacéutico y el tercer motor el motor industrial ya estamos allí en el terreno en contacto integrándonos construyendo los CPT los consejos productivos de los trabajadores y las trabajadoras en unión cívico-militar formulando los planes específicos particulares concretos por empresas sectoriales generales nacionales creo que la gran misión abastecimiento soberano es el instrumento más grande que ha tenido la revolución bolivariana para construir el nuevo modelo productivo en estos 17 años es el instrumento más influyente más poderoso y de mayor calado hacia el futuro que tenemos la gran misión abastecimiento soberano tomen nota de lo que viene compadre con la gran misión abastecimiento soberano así que son tres instrumentos que han nacido en este que es el primer año del final del modelo rentista capitalista dependiente en Venezuela porque todos estos instrumentos potenciados repotenciados de la mano de la Venezuela que quiere trabajar de la Venezuela decente de la Venezuela de buena voluntad van a convertir el año 2017 en el primer año de la expansión el crecimiento el nacimiento del nuevo modelo productivo del socialismo productivo del socialismo en lo económico yo le he dicho bastante esto no es cuestión de unos meses un año dos años no aquí nos vamos a echar varios años para sustentar la construcción de la base económica que genere la riqueza física la riqueza financiera la riqueza material la riqueza de infraestructura la nueva riqueza del país la nueva riqueza del país la satisfacción las necesidades materiales y la riqueza financiera física monetaria para sustentar el modelo social socialista de las grandes misiones de las misiones que siga consolidándose en su profundidad y llevándole al pueblo la mayor suma de igualdad de felicidad de estabilidad social llevándole al pueblo y construyendo un pueblo de hombres y mujeres cultos educados estables del siglo XXI de avanzada de vanguardia como estamos construyendo darle a nuestros niños nuestras niñas nuestra juventud todo 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 lo que necesitan para que desarrollen su potencialidad su riqueza espiritual de una nueva Venezuela así que vamos nosotros yo invito a toda Venezuela estamos en noviembre 28 28 de noviembre los invito al trabajo diciembre de trabajo ¿no? con mirar el trabajo bueno con el compartir familiar con la felicidad familiar con la lucha ¿no? hemos tenido hemos tenido en estos días días de tristeza de congoja de dolor porque el viernes 25 de noviembre en horas de la mañana recibimos la noticia de la muerte de un gran venezolano compañero Bernardo Álvarez embajador hoy le dimos la última despedida vinieron varios primeros ministros del Caribe en un gesto de verdad de amor de solidaridad de amistad vinieron cancilleres del Caribe a despedir a quien fue secretario general de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América el ALBA a despedir a quien fue durante varios años presidente de Petro Caribe quien fue presidente del banco del ALBA quien fue embajador del comandante Hugo Chávez ante el gobierno de George W. Bush en los Estados Unidos de Norteamérica y quien era ahora embajador en funciones en la organización de Estados Americanos defendiendo a nuestra patria de tanta agresión de tanta manipulación y de tanta perversidad hoy le dimos el último adiós le dimos un abrazo a sus hijos a sus hijas a sus hermanas a sus hermanos a sus amigos amigas a su compañera un abrazo cariñoso de compromiso con lo que él dedicó su vida y el viernes luego recibimos la noticia que ha conmocionado al mundo al planeta tierra de la partida física del comandante en jefe Fidel Castro Ross planeta entero se ha conmocionado hemos visto expresiones de alto contenido humano de presidentes primeros ministros de todos los gobiernos del mundo de todos de todas las ideologías de reconocimiento al papel histórico de Fidel de agradecimiento a la solidaridad y al amor de Fidel que han enaltecido yo vi varios mensajes por las redes sociales en Twitter de presidentes en distintos lugares del mundo entre ellos América Latina gobiernos encabezados por la derecha que con aquella altura le dieron sus condolencias al pueblo de Cuba hicieron el reconocimiento de la figura histórica de Fidel Castro para la dignidad la identidad y la independencia de América Latina del Caribe y para la construcción de un nuevo mundo más humano en nuestro planeta Tierra que nobleza digo yo frente a una figura de Fidel Castro después de los libertadores del siglo XIX Fidel Castro es la figura más grande que ha habido en América Latina el Caribe y en el mundo es Fidel Castro el libertador de nuestros pueblos del siglo XX con proyección del siglo XXI no por casualidad se unieron esas dos historias la de Fidel y la de Chávez no pudo ser en el siglo XIX porque Bolívar se nos murió temprano Antonio José de Sucre nos los mataron a 35 años en 1830 eran los dos titanes los dos gigantes y luego un gigante como el apóstol José Martínez en 1853 no coincidieron ni físicamente ni espacialmente ni temporalmente los procesos y las figuras emblemáticas de la liberación de la dignidad de la rebeldía de nuestro pueblo en el siglo XIX si Venezuela Colombia nuestra gran Colombia y Sudamérica fueron los primeros en desprendernos del dominio español Cuba fue el último desprendimiento la última colonia junto a Puerto Rico del imperio decadente de España y no pudieron conocerse ni coincidir los procesos vino Martí a Caracas a conocer y a sentir el espíritu vivo de Bolívar fue cuando dijo aquella frase palabras más palabras menos como dice al llegar a la guayra dijo quiero ir a conocer la estatua del libertador y cuenta la historia que sin quitarse el polvo de los caminos llegó frente al estatua del libertador y dijo diga Venezuela en qué servirla que tienen en mí un hijo José Martí cien años después se cumplió su llamado profético cuando hemos tenido aquí cincuenta mil cien mil misioneros cubanos mandados por Fidel y Raúl que han actuado y actúan como hijos martianos hijas martianas de Venezuela la historia la historia grande pero en el siglo veinte veintiuno parecía que tampoco se unía la historia porque aunque nos liberamos de dictaduras en un tiempo cercano veintitrés de enero de cincuenta y ocho en Venezuela primero de enero de cincuenta y nueve en Cuba tomamos caminos diferentes aquí se impuso la traición de Rómulo Betancur del punto fijismo nos entregaron al imperio norteamericano asesinaron y masacraron a nuestro pueblo saquearon nuestras riquezas instauraron un populismo dictatorial autoritario profundamente autoritario antipopular le dieron todo el poder económico a Fede Cámara traicionaron el proyecto original de acción democrática que fue un proyecto progresista nacionalista inclusive con tendencia socialista antiimperialista la acción democrática de Andrés Eloy Blanco de Domingo Alberto Arangel de Luis Lander de sus fundadores secuestrada por grupos que la llevaron por derroteros de traición si se puede decir así este finolingüista Ernesto Villegas derroteros de traición y Cuba tomó su camino de resistencia de lucha de independencia hay que ver lo que pasó Cuba una invasión en Playa Girón victoria de Playa Girón primera victoria de los pueblos de América Latina y del Caribe frente al imperialismo norteamericano hay que ver lo que pasó Cuba octubre del año 62 62 la llamada crisis de los misiles donde la humanidad estuvo a punto de una guerra termonuclear faltaron segundos para que estallara una guerra termonuclear tú sabías Mirabal octubre del 62 porque tú eres muy joven quizás la juventud tiende a olvidar o a no estudiar o a no conocer y allí brilló como dijo el Che Guevara la fuerza de estadista revolucionario de Fidel Castro Ruz y luego vinieron cuantas pruebas la lucha contra los bandidos y la guerra criminal la guerra económica el bloqueo y Cuba además de resistir desarrolló el más poderoso sistema educativo que se conozca en la historia de nuestro continente primer lugar en el mundo en educación tiene Cuba el sistema de seguridad social y de salud más poderoso que se conozca primer lugar en el mundo lo tiene también y en nuestro continente el sistema de cultura los sistemas de protección social Fidel desarrolló bueno llevó la palabra de la solidaridad a la más alta expresión que sólo se conocía en nuestro continente con Bolívar con Sucre y con los libertadores que fueron a dar lo único que tenían su vida su sangre por la libertad de los pueblos de Sudamérica Fidel llevó su expresión más alta al África que lo sepan tú tampoco lo debes saber Mirabal eres más joven de todos nosotros ¿qué edad tienes tú? 39 años muchachito pues recién nacido tú también eres muy joven 30 años tú también Ernesto 32 correcto hay que recordar lo que fue la participación cubana en las guerras de liberación anticolonialistas de Angola Namibia Mozambique Etiopía hay que ver lo que es la participación de Cuba en la guerra de liberación de Vietnam con Ho Chi Minh y con los patriotas y revolucionarios de Vietnam Fidel Castro convirtió a Cuba en un gran actor geopolítico mundial decisivo de gran influencia y por qué lo logró por su moral se lo digo a la juventud por qué lo logró por su moral por sus principios por su valentía por su firmeza por su astucia su inteligencia su visión estratégica y debemos aprender de todo ello en 1976 Angola apenas desprendiéndose de de los viejos colonialismos europeos de Portugal en este caso con Agostino Neto como presidente pidió la ayuda de Cuba y lo primero que hizo general Padrino López ustedes saben qué fue lo primero que hizo su amigo Fidel Castro Rus envió 37.000 soldados cubanos envió los tanques de Cuba los aviones de la aviación militar revolucionaria de Cuba a combatir en los campos de África en Angola y allí permanecieron dos décadas y producto de todas esas batallas llegó el momento de enfrentarse cara a cara con el ejército racista de la Pargei de Sudáfrica en la batalla de Cuitocuanabales en 1987 y la victoria cubana angolana de Cuitocuanabales le dio la victoria a las fuerzas populares y comenzó el quiebre derrumbamiento y derrota del régimen fascista nazi de la Pargei apoyado por los Estados Unidos de Norteamérica y por Europa o miento Ernesto quien apoyó a la Pargei quien entregó a Nelson Mandela al gobierno racista la CIA reconocido por sus documentos desclasificados siguieron a Mandela lo identificaron y lo entregaron y lo desconocieron por años y ahora la derecha quiere vestirse y disfrazarse con el rostro de Mandela no, 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 no Mandela es nuestro Mandela es de los pueblos Mandela de las fuerzas revolucionarias y socialistas anticolonialistas y antifascistas del mundo y allí estuvo Fidel sin Fidel y sin Cuba quizás Mandela hubiera muerto en las cárceles de la Pargei quizás todavía existiera la Pargei en Sudáfrica hay que poner todo en su justo lugar y luego le tocó enfrentar a Fidel quizás la más dura prueba cuando en 1910 Carlos 88 acabas de regresar de Ucrania Carlos Farías estudió ingeniería en Ucrania cuando Ucrania era parte de la Unión de República Socialista Soviética y bueno producto de procesos históricos mal conducidos de un momento a otro Fidel lo alertó dos años antes en un discurso en Santiago de Cuba el 26 de julio del año 89 Aristóbulo Fidel dijo las razones por las cuales él creía que podía caer la Unión Soviética porque era un profeta y dijo si algún día nos levantáramos con la noticia de una conflagración en la Unión Soviética y que se derrumbara el bloque socialista en esas condiciones Cuba resistiría que verle la cara a esto compadre y esto lo hizo un pueblo latinoamericano un pueblo nuestro un líder nuestro Fidel Castro por eso tienen que lavarse con lejía atómica la boca aquellos que han levantado su voz para mal hablar de este líder gigantesco que nos pertenece a toda América Latina y el Caribe el comandante en jefe Fidel Castro Ruz y los que celebran su muerte la muerte los va a celebrar a ellos muy pronto así es los que han celebrado la muerte de Fidel la muerte celebrará con ellos muy pronto su festín en el infierno no porque la muerte no es para celebrarla ni del peor de los adversarios recientemente uno de los adversarios de la revolución bolivariana falleció Luis Miquelena a los 97 años y nosotros sacamos nuestros mejores recuerdos de él y le brindamos nuestra mano de condolencia a su familia y le vamos una oración por su memoria que tener ética valores quien cultiva la celebración de la muerte y el odio nada bueno se puede esperar de esa persona ni ellos mismos pueden esperar nada bueno de ellos hay que haber un respeto siempre tiene que haber un respeto a la condición humana si no respeta más nada fascista respeta en lo mínimo la condición humana a Fidel le tocó después enfrentar la década de los 90 y decía mucha gente Cuba se derrumba y fue mucha gente para allá Fidel ríndete y Cuba resistió el periodo especial y desarrollaron el plan del periodo especial en tiempo de paz y Cuba resistió y resistió y resistió y en su resistencia por allá a lo lejos vieron 4 de febrero de 1992 insurgiendo la Venezuela el fin del antiguo ciclo de dominación del antiguo ciclo bipolar en el mundo vio también como nacimiento un nuevo ciclo una nueva época en América Latina con el levantamiento bolivariano militar del comandante Hugo Chávez surgió una fuerza inaudita que está viva y que apenas ha transitado los primeros años como un niño como una niña como un joven tomando la fuerza para lo que está todavía por hacer ¿qué felicidad dice uno en la vida? en estos días que hemos estado viendo documentales internacionales nacionales cubanos sobre la vida de Fidel y la vida de Fidel y Chávez padre e hijo uno dice que felicidad haber vivido este tiempo de gigante y haber visto escuchado sentido el encuentro de dos titanes de dos gigantes de dos procesos Fidel y la revolución cubana y el comandante Hugo Chávez y la revolución bolivariana dos corrientes como que se unieran el Amazonas y el Orinoco se transformarían en el océano más espectacular de la historia de nuestro planeta así fue así ha sido y así seguirá siendo la unión de los pueblos de Bolívar de Chávez de Martí y de Fidel todo el dolor que nos ha ocasionado perder a este padre a este gigante hoy lo vamos transformando en compromiso en conciencia en identidad vamos a acompañar mañana al pueblo de Cuba en los homenajes mundiales que se van a hacer en la plaza de la revolución a este gigante a Fidel Castro Rus honor y gloria eterna a este gigante que dio su vida por los pueblos del mundo bueno en eso estamos entre dolores y amores entre pesares y compromiso siempre guiado por nuestra fuerza moral siempre guiado por nuestra voluntad férrea absoluta por la razón que nos asiste la razón política histórica la razón moral y la razón económica nosotros sólo nosotros Aristóbulo merentes camaradas compañeros sólo nosotros y nosotras almiranta compañera podemos echar a andar con toda su capacidad benefactora el nuevo modelo económico de la agenda económica bolivariana que sustituya el modelo rentista petrolero capitalista dependiente sólo nosotros tenemos el proyecto la moral la voluntad las ideas la estrategia el poder la capacidad el compromiso más nadie aquí la derecha es la nada la derecha sólo tiene intereses cuentas bancarias y mucha inmoralidad no tienen la moral no tienen el proyecto ellos sólo se dedican a la guerra económica y a explotar los efectos de la guerra económica para tratar creen ellos sobre la base de la guerra económica algún día en la avenida Urdaneta del asfalto nacerá una alfombra roja con flores y pétalos donde llegará la derecha bajo el aplauso nacional al poder del país a gobernar aquí sigan creyendo sigan creyendo sigan creyendo que bajo el daño que ustedes hacen tienen aunque sea una opción de llegar al poder político en Venezuela miren que estamos decididos a todos se lo hemos dicho en las mesas de diálogo cojan mínimo aprovechen la mesa de diálogo no voy a dejar que se paren de la mesa de diálogo no lo voy a permitir ustedes saben que yo puedo así como los obligué a sentarse en la mesa de diálogo no se paran de la mesa de diálogo es una mesa que vamos a institucionalizar 2017 2018 2019 2020 porque mientras gobernemos nosotros ustedes van a existir porque nosotros somos demócratas humanistas constitucionalistas y a pesar de lo que ustedes han hecho y hacen y son ahí tienen sus espacios políticos y se los vamos a respetar solo gobernando nosotros tienen posibilidad de existir los distintos factores de la oposición ellos saben que es así si aquí viniera un gobierno de la derecha con esa ideología fascista que no va a llegar comenzaría una conflagración histórica que se pierde de vista en sus consecuencias continental porque somos hijos de Bolívar continental por eso nosotros somos garantía de paz y somos los únicos que podemos desarrollar un modelo un proyecto ya en pleno proceso de expansión para garantizar un nuevo modelo económico que genere ahora sí riquezas con diversas fuentes de trabajo y diversas fuentes de donde emane la capacidad productiva y la riqueza nueva del país todos estos son temas mira Aristóbulo que hay que llevarlo todos los días Carlos Faría compañero Arriaza compañero Mirabal Roberto Mirabal ministro de minas camarada más joven de la partida Ernesto Paiva Ricardo Menéndez y Ricardo Molina los ERM al cuadrado compañero general en jefe y la fuerza armada nuestra gloriosa fuerza armada nacional bolivariana almirante en jefa ministra madrina del estado Lara que llevar estos temas estudiarlos que estudiarlos ordenarlos compartirlos con nuestro pueblo convertirlas en acción en resultado una política exitosa es la que genera resultados concretos comandante Chávez siempre nos decía ¿cómo va tal cosa? y uno le decía va bien ¿cómo es que era la respuesta que siempre que a uno le gustaba? estamos en eso comandante estamos montados estás montado ¿y qué pasó con esto y con esto? ya lograron esto y tal 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 bueno estamos en eso estamos en eso no compadre que han pasado una semana que lanzamos tal plan y ya eso debe haberse logrado me decía es como que yo te mando a ti mueve esa pared y tú todos los días vienes ocho horas y empiezas a empujar esa pared y sudas tomas agua almuerzas vuelves a empujar la pared y yo te llamo dentro de una semana ¿cómo va la pared? ¿la moviste? sí bueno estamos en eso pero no has movido ni un centímetro la pared en revolución el trabajo se mide por sus resultados y nosotros tenemos que buscar el resultado medirlo garantizarlo esa es la ventaja que tiene la agenda económica bolivariana 15 motores y yo por hoy hoy por hoy le puedo decir a ustedes que en estos 15 motores en todos hemos arrancado con buenos resultados todos están articulados con el sector privado a todos los estamos apoyando full full con insumos aún más tenemos que apoyarlos con inversiones todos aquí están se los voy a leer el motor agroalimentario ahí vamos rompiendo récord de producción cosecha ahora el problema es la distribución y los precios porque tienen secuestrado las cosechas que tanto costaron producir bueno los problemas asociados al desarrollo del nuevo modelo porque nos quieren imponer un capitalismo neoliberal salvaje que termine secuestrando el inmenso esfuerzo productivo que hace la patria el sector farmacéutico lo mismo no ha resuelto aún el problema de distribución full producción elevamos la producción ahora hay que revisar estamos produciendo lo que necesita el país sustituimos los insumos que hay que sustituir está distribuyéndose todo lo que producimos en el país legalmente se están estableciendo los precios justos verdaderamente de acuerdo al esfuerzo nacional ya los problemas son otros pero el motor farmacéutico arrancado el motor industrial con bueno con todos sus sectores con toda su diversidad las nuevas formas de la economía de producción de divisas dice aquí todo lo que tiene que ver la nueva economía de exportación y las inversiones extranjeras ahí está haciendo un trabajo extraordinario compañero Jesús Faría articulando la nueva inversión tenemos que abrir a Venezuela a la nueva inversión extranjera productiva necesaria que impacte las capacidades de desarrollo de la fuerza productiva nacional en quinto lugar la economía comunal social y socialista bueno agarrado un ritmo interesante diría un amigo mío por allá en Francia un ritmo interesante la nueva economía comunal social socialista y bueno el poder que le estamos dando al banco bicentenario que es el banco del pueblo para el financiamiento de la economía de la mujer programa soy mujer para el financiamiento de la economía de la expo juventud que acaba de terminar victoriosa y el programa soy joven para el financiamiento de la economía comunal para el financiamiento de miles de CLAP los comités locales de abastecimiento y producción igualmente lo que tiene que ver el sexto motor hidrocarburos bueno aprobamos inversiones aquí mismo en esta sala hace una semana por dos mil doscientos millones de dólares para aumentar la producción en doscientos setenta y siete mil barriles nuevos de petróleo solamente con la China con Rusia aprobamos inversiones semanas antes también casi por el mismo monto el motor número seis el motor número siete la petroquímica también por tantas inversiones quizá lo que fallemos es mostrar esto Ernesto es mostrarlo un poco más además porque es bastante información pero es muy importante buscar las vías para que le llegue a nuestro pueblo igualmente el motor número ocho minería aquí estamos en el motor número ocho hoy vamos a mostrar resultados y el motor número nueve turismo el motor número diez construcción viento en popa el motor número once forestal ha nacido el motor forestal recuerdo mucho a Fidel que tanto nos habló de el desarrollo forestal y vegetal de Venezuela motor número once el motor número doce motor militar industrial también tomando su posición en el escenario de la nueva economía el motor número trece telecomunicaciones informáticas por tantas inversiones bueno hay que hacer algunos ajustes de algunas tarifas con un concepto de equilibrio de responsabilidad durante ahorita final de año y mantener un nivel de inversión y de precios razonables justo de protección a nuestro pueblo igualmente el motor de la banca pública pública y privada bueno en su articulación en su desarrollo y falta mucho por hacer pero ya está visualizado y está articulado como un motor y el motor número quince donde se está produciendo un milagro de renacimiento productivo el motor de las industrias básicas estratégicas y socialistas un milagro se está produciendo ¿de la mano de quién? de la clase obrera consciente de nuestros profesionales que están allí formados y forjados en la necesidad del desarrollo integral del país así que bueno lunes ha empezado el 28 de noviembre vamos despidiendo noviembre con el empuje más grande cargada las energías cargada la voluntad y con la fuerza de los resultados bueno quiero que el compañero Mirabal ministro de minas le di un saludo a nuestro pueblo en cadena nacional bueno y me entregué algo que me ha traído algo muy importante en el motor número ocho ya ha arrancado todo lo que tiene que ver la política con la pequeña minería y la minería artesanal he ordenado toda la protección para la minería la protección militar la protección social la protección en inversiones la compra del oro a precios justos como lo estamos haciendo y además que le entreguemos los certificados con las áreas para el desarrollo de la minería pequeña, mediana y artesanal que le dé resultados a la república compañero por aquí nos ha traído un buen regalo que quiero mostrárselo a Venezuela que viene de la tierra profunda y que además a ustedes van a ver es el resultado de la creación del motor número ocho y la afinación de una poderosa orquesta nueva orquesta de producción minera en el país en el arco minero del orinoco ministro por favor muy buenas tardes señor presidente y bueno buenas tardes a todo el país y a nuestros distinguidos vicepresidentes y ministros efectivamente señor presidente hoy es un paso histórico para la minería en Venezuela y es un paso histórico porque hoy se hace realidad lo que es el reconocimiento y la dignidad al pueblo minero venezolano un pueblo minero que tiene una profunda cultura minera ancestral originaria obviamente en nuestras comunidades indígenas que permanecían y están aquí en el continente americano a la llegada de los colonizadores ahora bien en esta oportunidad este gran logro se produce a través de la reforma señor presidente que usted hizo de la ley que reserva el estado la exploración y la explotación del oro y sus demás minerales estratégicos que es una perfeccionamiento los detalles de la ley que decretó el comandante supremo en el año 2011 esta ley permite la formación de las brigadas mineras brigadas mineras socialistas que son solamente la expresión más originaria del pueblo minero organizado es el pueblo quien se organiza en función de una economía por lo tanto son unidades productivas altamente productivas ahora bien como se organizaron estos mineros se organizaron en la localidad de Nacupay en el Callao esto es en el sur del arco minero del Orinoco sería en el área número 4 del arco minero se organizaron a nivel de cooperativas de pequeños mineros los mineros juntos unidos conforman una brigada minera socialista correcto y además bueno tenemos un censo abierto vamos a hablar del censo todo el que se incorpore en el censo nacional de minería y trabaje de manera legal y regular va a recibir la protección social militar policial humana política económica institucional los créditos todo 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 para que lo sepan los mineros a nivel nacional todo el que entre en el carril de la ley tendrá nuestra mano protectora integralmente así como el acompañamiento técnico y el acceso a una nueva tecnología señor presidente porque estos mineros que conforman la brigada minera socialista realizan su labor en conformidad con la ley primero se encuentran permisados por el ministerio de desarrollo minero ecológico en el área donde actualmente trabajan existe un estudio de impacto ambiental el cual había sido aprobado pero muy importante estaba la ministra Aloa Núñez llevando aquí en la mesa de trabajo la voz de los pueblos originarios los pueblos indígenas y ha habido varias asambleas vicepresidente social compañero Jorge Arriaza ya ha estado con nuestra ministra con nuestros ministros del área social en asambleas con los movimientos indígenas que cuentan con todo nuestro respaldo todo nuestro apoyo si hay algún movimiento alguna comunidad ministro como hablábamos ahora que necesite una atención especial vamos a dársela en diálogo permanente porque nosotros tenemos que desarrollar este gran proyecto de el motor número 8 de la agenda económica bolivariana respetando las comunidades indígenas las comunidades populares las comunidades originarias y en respeto y resguardo al máximo nivel de acuerdo a nuestra visión humanista de todo lo que tiene que ver con la naturaleza el medio ambiente las condiciones naturales de vida trayendo fíjense ustedes trayendo la tecnología que nos haga preservar el ambiente la naturaleza nosotros tenemos que salir del modelo caótico que destruye la naturaleza y destruye al ser humano contamina todo ese modelo enloquecido para ir a buscar el oro como sea que llena de mercurio las aguas tenemos que acabar con eso porque esta es nuestra tierra son nuestras aguas es nuestro planeta y estamos en un experimento con un gran reto de ser exitoso y tenemos que ser exitoso y tener victorias tempranas como hemos tenido hemos tenido una buena victoria temprana y en televisión en la pantalla estoy viendo que se nos adelantaron los camarógrafos en el regalo que tú me has traído de las comunidades de minería del Callao así es señor presidente las comunidades de Nacupay y de La Ramona procedieron conforme a lo señalado por el plan de desarrollo minero ecológico y han producido este oro que usted puede ver en este momento en el tiempo de una semana las comunidades de Nacupay el valor de este oro es mucho más grande de lo que puede ser el valor del oro en el mercado quiero mostrarle a toda Venezuela entonces ya vamos a ver como se produce en esa mina completo la cueva vertical como se funde el oro este es el oro de Venezuela que le pertenece a quien a usted mujer niño niña joven hombre de Venezuela este es el oro de ustedes que ahora con el motor número 8 de la agenda económica bolivariana este oro viene al banco central a fortalecer la reserva y va la mitad en moneda nacional e internacional al fondo único de las misiones y grandes misiones quiere decir que este oro se transforma en educación en salud en vivienda en estabilidad económica nosotros trabajamos en base a una economía real y convertir todas las riquezas minerales del país explotadas en condiciones de respeto a la naturaleza y el ser humano convertirla en riqueza para toda Venezuela que me puedes hablar de este lingote de oro señor presidente este lingote este lingote viene del oro de la región de la zona de Nacupay y de la Ramona en el Callao este lingote fue hecho por la pequeña minería regularizada sin uso de mercurio conforme a la técnica y al estándar que exige el gobierno revolucionario muy importante vamos a darle un aplauso a los pequeños mineros al ministro Mirabal a Nelson Merente a José Chino Can fíjense este lingote pesa este lingote pesa vamos a agarrarlo entre los dos dale pesa compadre cuánto pesa suéltalo 12 kilos 100 gramos no 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 déjame agarrarlo por el centro agarra otra vez vente para acá va a aguantarlo ajá menos mal que yo tengo músculo mira así es este es el lingote esta es la riqueza de Venezuela para quien para la oligarquía no para un pueblo para que un pueblo tenga educación salud vida vivienda desarrollo para fortalecer las reservas internacionales reales para tener moneda física fuerte Venezuela es una potencia económica y aquí está lo dije en febrero ¿verdad? lancé el arco minero al oridoco aquí están los resultados ¿ah? pesa tanto como va a pesar la nueva economía que está creciendo aquí lo dejo mire estos lingotes de oro aquí hay de todos los tamaños presidente hay un detalle bien importante no vas a poder mirador y este este lingote tiene grabado aquí está muy importante muy importante vamos a mostrarlo aquí por favor este lingote representa el primer lingote de oro proveniente de la pequeña minería en el arco minero del orinoco y es un lingote como dije es un oro limpio un oro legal y un oro no solamente legal sino ecológicamente realizado extraído de acuerdo con un estándar de sustentabilidad ambiental y esto solo es posible porque definimos la agenda económica bolivariana y vamos a reordenar como estamos reordenando en un gran esfuerzo de sacrificio de lucha muy duro en esfuerzo cívico militar con profesionales con mineros artesanos con mineros pequeños medianos cooperativistas en un gran esfuerzo técnico técnico profesional con la participación estelar del Banco Central de Venezuela compañero Nelson Merente por favor acompáñanos aquí porque Nelson Merente es uno de los padres de este proyecto de el motor número 8 y como ustedes saben tenemos los videos por ahí para quien quiera grabarlos y tenerlos Ernesto Villegas el padre creador del arco minero del Orinoco se llama Hugo Chávez Frías yo quisiera que compañero Nelson Merente nos hiciera algún comentario de la importancia de haber articulado todas estas inversiones nacionales internacionales todas estas alianzas y de tener bueno ya resultado positivo resultado de arranque y en el año 2017 que amanece dentro de apenas cuatro semanas tendremos un año 2017 mira de expansión de crecimiento no podrá la oligarquía mayamera ni con mil dólares today podrán con Venezuela Venezuela echará para adelante y quedarán en la ceniza de su mala intención todos los que atacan la moneda todos los que atacan la economía quedarán hecho ceniza se secarán se secarán ahí estarán las cenizas y de las cenizas de ellos surgirá el oro de la patria de la patria buena Nelson Merente bueno primero felicitar al pueblo venezolano por bueno darnos todo ese apoyo y la construcción del nuevo modelo económico basado en la producción en la industrialización de la producción y cubrir toda la necesidad de nuestro pueblo venezolano y pasar de ser un estado importador rentístico a ser un estado muy productor que se consuma todo aquí en Venezuela y se va a pasar a ser un estado exportador en el caso de los mineros hay que felicitar esa transición que están haciendo una minería muy invasiva para el cuerpo humano para la mente para el espíritu para todos los pueblos en una minería más profesional con mayor técnica sin amigable sin utilización de sustancias tan tóxicas como el mercurio que no solo por el agua el mercurio se va por el aire por la tierra y por el agua y en general en casi todo en casi todo en una contaminación bastante fuerte en el caso macroeconómico hay un paso muy importante porque vamos a fortalecer las reservas las reservas internacionales las reservas internacionales irán creciendo progresivamente con el esfuerzo de los mineros pequeños medianos y después cuando llegue la minería de mayor escala poco a poco vamos a ir fortaleciendo las reservas internacionales y esto nos va a dar mayor beneficio para la estabilidad monetaria que desafortunadamente algunas personas bueno han hecho de eso como una vía para la desestabilización de la economía global venezolana es correcto fíjate vamos a darle un paso entonces ahí estamos viendo parte del video de cómo se elaboran estos lingotes de diverso tamaño de diverso peso ya vamos a mostrar todo eso aquí desde el salón sol del Perú este es el sol de Venezuela ahora si el oro por primera vez comienza con un nuevo sistema en función de producirlo para la riqueza nacional para el fortalecimiento de nuestras reservas internacionales dejamos atrás 2016 el primer año del fin el primer año del fin del modelo económico rentista capitalista que nos impuso el imperialismo de la oligarquía 2017 primer año de la expansión del nuevo modelo así yo lo tomo porque este año ha sido de preparación de organización dicen los militares de preparación para el combate así lo llaman ¿verdad? organización para el combate 2016 y 2017 desde el primero de enero arranca una ofensiva productiva de trabajo de articulación de una nueva Venezuela en lo económico dejar atrás dejar atrás el modelo rentista y para nosotros entonces conocer compañeros allá en la comunidad Nacupay municipio El Callao ya está por allá cayendo la tarde la tarde linda cayendo por El Callao vamos a darle la palabra a Luis Salinas viceministro de control y seguimiento de desarrollo con mineros para que nos explique todo el proceso que desde esa mina han ustedes desarrollado en función de producir este primer lingote de oro de la patria del arco minero El Orinoco en el nuevo sistema de la agenda económica bolivariana adelante El Callao de la agenda económica bolivariana adelante El Callao ¡eh! ¡bravo! Chávez vive ¡la patria sigue! aquí estamos ¡bravo! con nuestro presidente ahora minero Nicolás Maduro ¡que viva Maduro! ¡que viva! nos encontramos aquí desde la localidad de Nacupay en el municipio del Callao del estado de Bolívar presidente Nacupay bueno se dice ¿por qué decimos Nacupay? bueno nadie sabe ¿no? ¿qué pasa allá? nada compadre aquí estamos dando el primer paso histórico de nuestra minería de nuestros pequeños mineros y queremos presentarle al país este proceso aquí me acompañan nuestro bueno soldado de la revolución nuestro mayor general Leal Tellería el presidente de la misión Piar presidente Tecmin nuestro presidente de Minervén y por supuesto los protagonistas de este pase nuestras brigadas mineras brigadas conformadas con nuestros consejos comunales y que queremos demostrar al país entero cómo sí podemos hacer una minería sustentable sustentable con el ambiente y que ese beneficio puede ir a todos los venezolanos aquí nos encontramos en la vanguardia una planta de sanuración controlada que va a dar el cierre a todo lo que es la cadena productiva del oro como decía bien nuestro presidente de la república hay que buscar nuevas alternativas de un nuevo modelo productivo aquí lo tenemos la cadena productiva del oro iniciamos como con nuestros pequeños mineros en los procesos de extracción de mineral en los verticales de la mano de molinos artesanales que todas esas arenas van a ser traídas acá a esta planta ok esta planta recoge las arenas de nuestros pequeños mineros y la va procesando en el molino una molienda que todo esto importante antes de seguir con el proceso ha sido un proceso de nuestros propios ingenieros de Minervén de acá de la zona esta molienda recibe las arenas con cuerpos moledores que son también hechos aquí en el país van disminuyendo nuestras arenas hasta hacerlas casi polvo este polvo pasa a nuestros tanques los dos primeros son tanques de elixiación que es esto son grandes batidoras que con un poco de cianuro y cal cal viva para controlar el impacto de cianuro logra separar el oro de la tierra pasando luego a lo que es el proceso de carbón activado que son los otros cuatro tanques que si están viendo las imágenes lo que hacen es pegar al carbón verdad el oro inmediatamente esto pasa a una torre de ilusión esta torre lo que hace es calentar el carbón y separar el oro para que este oro pase directamente a lo que es la fase de fundición bien importante explicar todo este proceso para que el pueblo venezolano entienda como si podemos hacer una minería sustentable amigable con el medio ambiente el residuo de esto pasa a una laguna de cola esta laguna de cola está protegida con membranas para que estas colas no percolen y como se hizo con un proceso de cianuración controlada si queda algún resto de cianuro este se evapora y estas arenas bueno estamos en proceso de evaluación para ver si además pueden servir como fertilizante para la actividad agrícola de la zona bien importante presidente estamos trabajando de la mano con las comunidades y los consejos comunales creando dándole sentido a esta actividad que por años se ha realizado acá donde estamos dignificando a todos estos camaradas que por años han luchado y han desarrollado la actividad minera pero no se le había dado esta dignificación que este gran paso que viene dando usted presidente de verdad aquí en las comunidades estamos realmente agradecidos por este paso histórico y por eso desde ahora es nuestro presidente minero aquí nos encontramos como le dije con todos los protagonistas de este proceso los que están creyendo en el avance de este nuevo modelo económico productivo en este nuevo modelo económico productivo que va a representar la alternativa no petrolera porque la minería es esto una alternativa no petrolera que se va a traducir en qué en educación comida vivienda para todos porque eso es un punto estratégico y menos mal que usted ya lo decretó desde el palacio de Miraflores adicionalmente presidente queremos aprovechar para bueno un poco de intercambio porque aquí tenemos como le dije al camarada Jesús Mujica presidente de la misión Piar bueno que con todo el ministerio estamos desplegados por todo el callado bueno censando en cada vertical nos estamos metiendo tomando los datos de nuestros compañeros organizándolos en esas pequeñas brigadas para tener este resultado esta victoria que tenemos la victoria temprana que es esto esto se lo vamos a hacer llegar esto acaba de ser producido y se lo vamos a hacer llegar también mi presidente ahorita comunico aquí a mi camarada Jesús Mujica para que nos den nos relate un poco cómo ha sido toda la actividad de todas maneras en las imágenes están viendo todo el proceso presidente esto es ingeniería nacional esto es de nuestros propios ingenieros de Minervén esto es aporte de nuestras comunidades que por años han trabajado la minería y han buscado esa alternativa ecológica bueno camarada aquí bueno Chávez vive Chávez vive vive aquí nos encontramos el pueblo del callao dando un ejemplo de lucha de compromiso patrio porque aquí en este pueblo heroico a pocos meses de la batalla de San Félix su celebración de sus años y conmemoración aquí está este pueblo Piar esa fundación que ha dado grandes luchas por enaltecer la bandera de inclusión de esa población en materia de políticas sociales hoy a través de sus decisiones a través del arco minero estamos dando un paso adelante para poder garantizar que este pueblo batallador y heroico pueda a través de la minería controlada ecológica y económicamente responsable bien sea a través de la inversión social con los ingresos que entran al Banco Central de Venezuela y las políticas que se generan con la inversión a las misiones y grandes misiones y por supuesto además con estas plantas estas plantas que tienen también el compromiso social con esta gente con este pueblo a través de la fuerza armada a través de las brigadas a cumplir con planes de desarrollo integral que beneficien directamente al pueblo que de forma histórica ha necesitado superar aquellos procesos de exclusión hoy después de mucho tiempo nosotros podemos decir aquí hay un proceso de transformación y de revolución donde los protagonistas los ve acá donde los protagonistas creen y están seguros en construir un proceso minero ecológico completamente amigable con la naturaleza donde se incluya la participación de los pueblos indígenas y nuestros pueblos originarios como partícipe de la construcción histórica de este país para poder enaltecer la construcción del socialismo bolivariano hoy estamos acá vamos como aquella batalla de San Félix vamos a dar la batalla para construir esto que es la inclusión social del pueblo minero la reivindicación de este pueblo a través de estas personas en construir nuestra gran patria socialista le voy a dar aquí un pase a nuestra amiga a una amiga minera que representa ese papel de la mujer que en historia han tratado de desmantelar y tecnificarmente ponerla como una cosa en el pueblo minero baja aquí están presentes están rodillas en tierra en construir esa imagen de respeto de gallardía del papel histórico de la mujer y aquí pongo a María una luchadora de este pueblo para que dé unas palabras al país buenas tardes presidente y todo el equipo que lo acompaña acá este pueblo de Nacupay y el Callao y aquí estamos las bendiciones allá es así señor presidente aquí estamos las mujeres firmes paradas luchadoras emprendedoras impulsando este octavo motor de la pequeña minería de la minería presidente aquí no hay exclusión aquí hay inclusión hoy estamos enalbolando la bandera de la victoria de la justicia social aquí estamos estas mujeres reivindicando todo este pueblo todas estas comunidades mineras señor presidente con este proyecto del arco minero aquí nosotros vamos a ver infundada todos esos proyectos sociales como es salud vivienda todo lo que generaliza la parte social y esta mujer es luchadora que estamos acá somos miles de miles señor presidente que hoy le decimos no a la anarquía no a esa guerra mediática que nos han difamado a nivel mundial que somos los escocidas de la minería no señor presidente nosotros estamos aquí como un pueblo organizado como nos dejó instaurado el señor presidente Maduro y nuestro Chávez nuestro Chávez Fría allí como somos el poder popular aquí venimos nosotros a dar esta victoria a dar este paso siguiendo trabajando de la mano instaurado todos los ministerios desde el gobierno nacional regional y estas instituciones que están aquí instauradas permanentemente dándonos aquí señor presidente todo lo que es la parte organizativa protagónica productiva ¿por qué señor presidente? porque el estado es pueblo y el pueblo es estado y así señor presidente le digo hoy que estas mujeres luchadoras en la minería somos de valores somos de principio no somos esas que hablan allá en la calle no señor presidente tenemos moral nosotros tenemos esto infundado acá y hoy lo estamos demostrando con usted señor presidente maduro este equipo institucional que hoy nos acompaña acá que organizados unidos si podemos nosotros seguir adelante hoy estamos señor presidente constituidos como brigadas mineras eso es el hecho que tiene en las manos esa producción señor presidente allí vamos a las alianzas como estas empresas y las que vendrán las que usted disponga señor presidente porque no solamente estas sino vendrán más empresas señor presidente de acuerdo a la metodología que vaya amigable al ambiente señor presidente entonces aquí le decimos señor presidente estamos aquí de la mano para decirle a esas guerras mediáticas aquí no hay guerra ni somos tampoco rodilla de ellos no señor aquí estamos independientes no somos rentistas señor presidente somos productores y trabajamos por esta Venezuela que se está levantando estos jóvenes señor presidente así es señor las bendiciones señor presidente aquí estamos estas mujeres del gallo te dicen las puertas están abiertas y esta producción irán al banco central de Venezuela señor presidente vea esto es producto de estas mujeres de estos hombres valientes de estos hombres guerreros comprometidos con esta patria señor presidente a nosotros no nos van a doblegar señor presidente con esas guerras que hay en la calle ya hoy muere ese bachaquismo señor presidente por esa anarquía que nos decían ilegales que este gobierno no nos iba a cumplir aquí estamos señor presidente con esos certificados que usted está dando la orden nuestro señor ministro Mirabal aquí señor estamos diciendo si lo podemos señor presidente si creemos sacar lo que está haciendo y lo que estamos haciendo unidos jamás vamos a ser vencidos señor presidente y este oro señor presidente es como usted decía la mitad va para el arca y la mitad va para todo lo que es el aspecto social yo si lo creo señor presidente porque soy madre soy luchadora soy minera soy hermana soy amiga y soy su hermana señor presidente y de todos estos ministros que están aquí señor presidente yo sé señor presidente lo que es salir a la calle a buscar el alimento yo sé señor presidente lo que es meterse a la mina yo sé señor presidente lo que es estar allí discriminado señor presidente pero hoy levantamos la mano dándole la gloria a Dios y a este gobierno revolucionario que si lo podemos hacer y vendrán muchas cosas mejores señor presidente le quiero decir algo con estas organizaciones que hoy se nos están certificando vamos a construir un estado social minero que se generarán proezas señor presidente dentro de un estado más venezolano señor presidente con estas palabras le digo son miles de mujeres que quisieran hablarte y decirte no te rindas como hasta hoy tú eres un propósito aquí en esta tierra señor presidente y Dios está con todos nosotros señor presidente continuemos adelante señor presidente y este cuerpo minero que te dice hoy estamos venciendo y lo que falta señor presidente un abrazo un saludo para todos ya usted sabe mi nombre es María Rodríguez soy allí de la brigada Remisur 2 en agosto nos vimos allá en su acto señor presidente aquí está el callao recibiéndote con cariño con amor señor presidente Dios los bendiga señor presidente amén 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 gracias María que fuerza la de María la fuerza de María es la fuerza de su corazón que se abre y habla con la verdad con lo que trabaja con sus manos y sus años de lucha y sabe que la regularización de la actividad minera pequeña mediana artesanal es el camino este es el camino y debemos protegerlo yo quiero saludar al jefe de la red higuaiana compañero mayor general Augusto Leal Tellería de la parroquia Coche Valle Coche saludos Leal Tellería a un tanque Leal Tellería un tanque popular militar allí como son los militares del pueblo junto al pueblo con su ética con su moral de una fuerza armada humanista patriota para proteger al pueblo para construir el futuro esa es nuestra fuerza armada nacional bolivariana una sola fuerza armada patriota revolucionaria socialista cristiana humanista y profundamente chavista bolivariana hasta los tuétanos así que los que quieren dividir desmoralizar la fuerza armada atacarla atacarla no podrán porque la fuerza armada es un cuerpo sólido de hombres y mujeres con moral todos los días mire donde está mayor general con el pueblo en la calle en asamblea eso se veía antes jamás igualmente igualmente quiero saludar al general de brigada marcos castro pacheco presidente de minervén saludar también al general mantilla jefe de la sodi tiene un problema tiene un problema en un tobillo tiene que descansar para curarse la fractura del tobillo pero desde donde está con tobillo y todo anda mandando trabajando y llamando bueno un saludo compañero me alegra mucho me emociona mucho toda la fuerza sobre todo lo que dijo al final maría como fue que dijo maría te grabaste lo que dijo maría me dijo esto vale oro más que oro lo que dijo maría mira aquí está aquí está mira producto de la agenda económica bolivariana aquí lo tengo maría mira si me puedes ver para la historia va a quedar así lo voy a enviar ahora al banco central de venezuela que tiene las bóvedas allá para que guarde el lingote cero cero uno del arco minero de los rinocos quedará para la historia 28 de noviembre llegó a miraflores producto del trabajo de ustedes mineras mineros aquí está el oro ahora sí como factor de desarrollo del país de inversión interna de fortalecimiento económico de fortalecimiento financiero Ernesto María dijo una cosa bellísimo dijo presidente no te rindas porque estamos venciendo y lo que falta así creo María jamás de los jamás se nos vamos a rendir y seguiremos venciendo y lo que falta pues estamos venciendo y lo que falta dijo María Venezuela corazón Venezuela corazón indestructible estamos venciendo y lo que falta así es miren tenemos un video que quiero compartir con ustedes para que ustedes sobre todo los niños y las niñas están regresando de clase hasta ahora algunos vienen de practicar teatro algunos danza música fútbol béisbol ¿verdad? otros están empezando a hacer las tareas otros la están terminando un saludo a todos los niños y niñas de la patria con mucho amor siempre recibo sus sonrisas en las calles su saludo saludo a toda la juventud también liceísta universitaria la juventud de los barrios yo quiero que ustedes vean atención papá atención mamá atención abuela atención abuelo tía y tía yo quiero que ustedes vean cómo se hace un lingote de oro de esto un lingote de oro de esto que pesa ¿cuánto es que pesa? 12 kilos 12 kilos pero yo no creo 12 kilos compadre y cuesta levantarlo con dos manos porque la fuerza atómica es mayor dice Mirabal la fuerza atómica de los 12 kilos están concentrados así que pesa 40 de acuerdo a la tesis de Merentes y Mirabal Merentes y Mirabal yo quiero que ustedes vean este video que va a ser explicado pedagógicamente por nuestro joven ministro de minas jefe del motor número 8 de la agenda económica bolivariana Roberto Mirabal atención niños atención niñas adelante el video por favor vamos a ver vamos a ver de la tecnología más tradicional de todas. Luego este material se muele conjuntamente con los molineros de Nacupay, La Ramona y fue enviado a la planta de procesamiento para la pequeña minería. Esta planta de procesamiento para la pequeña minería hizo la separación de ese oro de una manera responsable, sustentable, a través de mecanismos autorizados tanto por el Ministerio de Minas como por el Ministerio del Ambiente y luego fue convertido en un lingote que representa, como dije anteriormente, mucho más que su valor en oro, porque representa la incorporación de aquellos mineros y mineras al nuevo modelo productivo socialista. Hoy nuestros mineros en las brigadas mineras socialistas se suman a las fuerzas contra la guerra económica que hoy tenemos hoy en Venezuela. Y le puedo decir, para puntualizar, que estos pequeños mineros, quienes han sido vistos históricamente como un problema, hoy forman parte de la solución económica de este país. Bueno, estamos trabajando, tenemos un rato aquí, hoy estamos almorzando, porque no nos dio tiempo de almorzar a la hora. No le recomiendo a los niños que nos ven, ustedes tienen que almorzar a su hora y a esta hora ya casi cenando. Nosotros estamos terminando de almorzar, todos los que estamos aquí, bueno, porque nos dedicamos al trabajo permanente, ¿no? Bueno, entonces, almorzando y trabajando, cayendo y corriendo, es muy interesante este video, fíjense ustedes, vamos a ponerlo otra vez, porque de la extracción de las cuevas surge todo el material, y ese material después comienza a ser limpiado y comienza a ser fundido, ¿verdad? Y del material que se va fundiendo, se va llevando a un molde, que ustedes pueden ver aquí, ya fundido. El molde viene, bueno, súper caliente. ¿Cuánto tendrá de calor allí? 1.200 grados. 1.200 grados. Naguará, ¿no? El agua se evapora a 100 grados. Bueno, imagínense ustedes, 12 grados más, 12 veces más, perdón, del grado de calor, ahí entonces lo comienzan a enfriar, lo echan al agua, le echan seguramente algunos químicos, y luego lo empiezan ya a moldear. Después lo pesan, compadre, y esa riqueza viene para las bóvedas del Banco Central de Venezuela, a fortalecer aceleradamente las reservas de oro, compadito. Venezuela tiene reservas de oro crecientes. Tenemos más de 7.000 toneladas certificándose, y va a ser, si no es la primera, muy pronto vamos a ser la primera o segunda reserva mundial de oro del mundo, para que lo sepan todos y todas. Y ya tenemos el proyecto de las inversiones, la tecnología, los contratos, certificándolos, y es una fuente de riqueza permanente, estable. Tenemos reservas de oro para casi 100 años, 70 años o más, pero después calculando casi 100 años de reservas, bueno, y nuestro modelo de explotación, de desarrollo, de la industria aurífera, es un modelo pensado para preservar la naturaleza, para preservar al ser humano, y para beneficiar la sociedad. Como dice la consigna de ustedes, ¿no? Cuando la minería se hace bien, cuando la minería se hace bien, nos hace bien a todos. Una buena consigna, con sentido común, con sentimiento profundo. Bueno, les doy mi saludo al callao. Voy a presentarles un video que siempre es necesario para reproducir en las redes, vencir, llevar las páginas de Facebook, de Instagram. Es un video porque fue cuando el comandante Chávez dio los pasos decisivos para construir el modelo del arco minero de Lorinoco. Construirlo, dibujarlo, llevarlo a los planes para el desarrollo del final, de esta segunda década que estamos transitando del siglo XXI. Así que creo que es interesante. Lo mostramos en la reunión que hicimos en el Banco Central de Venezuela hace unos meses atrás. Siempre es importante recordarlo. Para los que manipulan, para los que mienten, les dejo este regalo con Hugo Chávez Frías. Adelante. Arco Minero de Lorinoco. Una estrategia visionaria de nuestro comandante Chávez para engranar el uso de nuestros recursos. Estamos hablando de un gran eje de desarrollo agrícola, agroindustrial, pesquero, minero, industrial, petrolero, petroquímico, energético, etc. De cerca de 100.000 kilómetros cuadrados. Aquí hay una columna vertebral. El eje Orinoco-Apure o Apurinoco. La reserva de petróleo más grande del mundo. Del lado sur del Orinoco hay un... Yo comencé a llamarlo así. Arco Minero. Se comienza por acá. Es un arco. Por esta zona donde está la Bauxita, el Coltán también, y muchos otros... ¿Cómo se llama? Los Diamantes. Bueno, toda esta área... Toda esta área del sur del Orinoco y la zona del Oro. Es un arco minero. Son grandes extensiones... Bueno... De... Donde reside un gran potencial y un gran poderío económico. Un día comencé a pensar y comenzamos a pensar en cómo engranar... Y engranar una sola estrategia de desarrollo acá. De lo petrolero con lo minero. Y más allá en lo social, lo económico. Pero digamos esos dos carriles. Geoeconómico. Hace varios años que estamos hablando de eso. Yo voy a aprobar... Este punto de cuenta... ¿No? Que contiene el plan de acción estratégica conjunta. De la faja petrolífera y el arco minero del Orinoco. Arco minero del Orinoco. Soberanía. Diversificación de nuestra economía. Motor minero en marcha y a toda máquina. La nueva política soberana de desarrollo minero... Es una política profundamente soberana. Profundamente ecologista. Y con visión de desarrollo integral. El arco minero va. Y viene a ayudar el desarrollo del país. Y tengo toda la voluntad. Tengo todo el apoyo. Y además tenemos... La razón humana, moral, económica... Para que vaya. Bueno. Dicho y hecho. Estamos venciendo y lo que falta. Mira. Aquí está. Eso lo dije el 5 de agosto. Y aquí está. Demostrando que el nuevo modelo... Además de justo... Además de justo... Es productivo. El nuevo modelo minero. ¿No? Que nos ha permitido avanzar. Creado. Diseñado por nuestro comandante Chávez. Así de sencillo. Porque hay gente... Que traiciona y se pone a sueldo de la burguesía. Y se viste de chavista. Y trata de utilizar... Que estuvo al lado de Chávez. Traidores. Para tratar de oponerse a la recuperación económica... Y al desarrollo del país. Traidores le digo. Se ponen al lado de los peores intereses. Una minoría pequeñita. Que siempre nos despreció. Y nos consideró los marginales. ¿Eh? Para que cojan un mínimo, pues. Ahí está Chávez. Determinando. En un proyecto de gran calado. Quizás la crítica que yo me haría a mí... En los años anteriores. Pudiera tener como excusa la guerra económica, las guarimbas, los intentos de magnicidio, la presión internacional. Todo eso, pero no. Quizás la crítica que yo me haría es que nos avanzamos más rápido de lo que yo quería que avanzara. Tengo que decirle a la comunidad de Nacupay. ¿Ustedes saben qué significa Nacupay? Nacupay. Compartir. En idioma cariña, que es un idioma universal. Que lo hablan en el Caribe y lo hablan también allá en Sudamérica. Nacupay, nuestro idioma originario, de nuestros hermanos mayores, conocidos como indios caribes. Aunque ese es un nombre que nos pusieron ellos, ¿no? Por caníbales. Los indios caribes. Pero al final somos caribes, ¿sí, vale? Somos caribes. Se metan con nosotros porque nos comemos a dentellada. Imperialista. En caníbales nos podemos convertir ellos y se meten con esta tierra. Bueno, entonces, yo quiero anunciar que acabo de firmar 39 permisos de trabajo para la comunidad de Nacupay, para las 39 brigadas mineras y la creación de las alianzas con los pequeños mineros, las plantas sin uso de mercurio y la empresa Minervem. Ha aprobado los 39 permisos que le entrega el derecho a estas 39 brigadas. Es el primer anuncio que les hago. En segundo lugar, para que sepan, vamos a desarrollar un plan de producción temprana para los pequeños mineros en el Estado de Bolívar sin uso de mercurio, en cumplimiento del decreto que firmé en agosto. Eliminar y prohibir el uso de mercurio en la explotación minera del país. Y vamos a dar alternativas tecnológicas con el apoyo de la empresa mixta Siembra Minera y demás proyectos autorizados para el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico. ¿Qué dice el Ministro Mirabal? Sí, Presidente, que es importante darle a nuestro pueblo minero una alternativa para que pueda ejercer su actividad en armonía con el medio ambiente y utilizando las mejores técnicas para poder seguir desarrollando su actividad histórica, su actividad cultural. Ahora bien, es importante en el caso de la zona de Nacupay y la Ramona, en el Callao, decir que en estas brigadas mineras están constituidas más de 358 personas. Mineros que ya son mineros y que han pasado y han formalizado su actividad para poder darle valor y entregar ese oro al gobierno revolucionario. Estos mineros provienen de estas áreas que son comunidades que tienen más de 5.000 habitantes y al igual que la Ramona que tienen 1.850 habitantes. Estas comunidades, aquí habitan tres consejos comunales, en la Ramona habita un consejo comunal y ahí hemos censado más de 754 mineros a los cuales hemos tomado todos los datos y se han incorporado al nuevo modelo productivo socialista. Hoy en día, estos 39 brigadas, estas 358 mineros y mineras, hoy en día están luchando contra la guerra económica y apoyando a la revolución y al gobierno revolucionario que usted preside, señor presidente. Bueno, muchas gracias. Motor número 8, motor de minería. Arco minero de Lorinoco, creación de Chávez y futuro de la minería sustentable ecológica de Venezuela. También quiero anunciar ya, finalizando este punto tan importante de la agenda económica bolivariana, en este pase hoy, para mostrar ya los resultados inmediatos. Tenemos que mensualmente ir mostrando y cuantificando lo que va ingresando en diciembre y en adelante ir informándole a nuestro pueblo, informándole a la comunidad internacional. Deben saber ustedes que el llamado a la inversión en el motor número 8 ha recibido la atención de empresas de más de 35 países que están participando de todos los continentes y que van a participar en distintos niveles como inversión extranjera en el arco minero de Lorinoco y en el motor minero que alcanza mucho más allá del arco minero de Lorinoco. Quiero agradecer a más de 700 empresas de 35 países que están participando con su tecnología, con su capital, con su experiencia, aceptando como deben ser las reglas de juego constitucionales, legales, técnicas, ecológicas que Venezuela ha impuesto de manera estricta, de manera, digamos, ejemplar. Creo que el modelo que hemos constituido en Venezuela va a ser un punto de quiebre en la explotación minera del mundo y vamos a poder brindar desde la Venezuela socialista bueno, un ejemplo y asesoría al mundo entero para modelos que no destruyan la naturaleza, que no destruyan al pueblo, que no lleven guerras, fratricidas, ¿no? Bueno, como han vivido algunos países, en África sobre todo. Así que también quiero decirles que la semana pasada con el voto unánime de todos los países participantes en la plenaria que se realizó del 13 al 17 de noviembre en los Emiratos Árabes Unidos Venezuela fue reincorporado al proceso de Kimberley proceso de Kimberley el mecanismo que le da talla, estatus garantía legal a nivel internacional a los procesos de desarrollo de diamantes de piedras preciosas que fue creado producto de las guerras que se dio en África y que obligó a nivel internacional hay una película bien interesante bien bonita ¿tú la has visto? Diamantes de sangre pueden buscarla por YouTube porque ya está ahí en YouTube o por Netflix ¿no es? pueden buscarla Diamantes de sangre ¿no la han visto? dura esa película fuerte, fuerte, fuerte fuerte, fuerte ¿qué me ibas a comentar Roberto? una película que expresa la realidad que ha sufrido históricamente el continente africano por la lucha de las minas de diamantes del África que inclusive ha llevado a la división de países y ha generado guerras fratricidas correcto a partir de esos procesos surgió el proceso de certificación y garantías Kimberly y Venezuela lamentablemente en un momento dado por razones X fue separada y eso limitaba las inversiones para el desarrollo minero sobre todo de piedras preciosas de diamantes Venezuela acaba de ser reincorporada un éxito de la política internacional nacional de Venezuela yo quiero agradecer de manera muy particular a José Salamat Khan el chino Khan que se empeñó en este objetivo junto a Nelson Melente y han logrado con el apoyo bueno de toda la política internacional de nuestras embajadas de la cancillería que Venezuela sea parte del proceso Kimberly así que ahora vienen las inversiones garantizadas un paso más positivo además para Venezuela a pesar del lobby que hizo la derecha venezolana para que no nos aceptaran en el proceso Kimberly otra vez fueron los diputados de la asamblea nacional enviados por Ramos Alup a hacer lobby contra Venezuela para que no nos ingresaran nuevamente en el proceso Kimberly los derrotamos compadre salieron con la cola entre el rabo que dicen Ramos Alup y todavía la tienen entre el rabo Ramos Alup derrotado otra vez con tu perversa intención de hacerle daño al país bueno un saludo entonces al motor minería y les digo desde aquí a los pequeños mineros a los mineros artesanales a las grandes compañías sigamos trabajando que Venezuela con el motor número 8 lo que va es para adelante hasta la victoria siempre motor número 8 ahora nos vamos a Margarita del Callao hasta Margarita porque se desarrolló en el transcurso de esta semana la onceava edición de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela esa Feria Internacional ahora va a tener su sede y su cuartel general en Margarita en el centro de convenciones Hugo Chávez que inauguramos con motivo de la cumbre mundial del movimiento de países no alineados ahí bueno hoy estuvo nuestra ministra que tiene la experiencia mundial ha estado en todas las ferias mundiales se han adoptado un conjunto de acuerdos de contratos de convenios estuvieron mostrando algo bien interesante como la empresa privada venezolana Avior ha adquirido seis aviones gigantescos ya llegó uno para viajes interoceánicos hacia Europa y hacia el mundo así se reacciona un país mientras otros hacen lobby para que se vayan las líneas aéreas de Venezuela la empresa privada pública nacional y nuevos países comenzamos a volar sin depender de ellos para el mundo compadre sin depender de ellos me dicen que muy pronto ahora en diciembre se iniciarán los vuelos desde Estambul Turquía por parte de la empresa Turquís Airlines Estambul Caracas una guará pues bueno yo soy capaz de irme en el primer vuelo Caracas-Estambul para ir a darle un abrazo allá a nuestro amigo compañero presidente Endorgan de repente nos vamos un momentico son apenas 14 horas 14 para acá nos vamos de madrugadita amanecemos allá le damos un abrazo reunidos firmamos los documentos cuando no se espabila o ramos alu ya estoy aquí ¿están de acuerdo? aprobado entonces pues así que bueno hay un conjunto de acuerdos bien interesantes aquí me mandó el informe la ministra una feria internacional de lujo tiene Venezuela la onceava edición ¿verdad? fundada por nuestro comandante Hugo Chávez se entregaron créditos por mil setecientos treinta millones de bolívares por parte del Banco de Venezuela a distintos actores públicos mixtos privados cooperativistas consejos comunales bueno para desarrollar el turismo en toda su amplia dimensión en todo el país el turismo el motor número nueve ese motor es bien bonito además el número perfecto el número de Dios el número nueve igualmente vinieron inversionistas se dedicó a Aruba esta edición y vinieron inversionistas de Aruba Colombia China Rusia Brasil Belarus Cuba India España Trinietobago entre otros se desarrollaron 113 stands de exposición y además bueno hubo 45 stands de exposición internacionales participaron más de 100 tour operadoras llamadas así hubo pabillones gastronómicos una fiesta una verdadera fiesta del turismo visitada por miles de margariteños por miles de turistas y además generaron acuerdos que vamos a firmar ahora para que ustedes los conozcan en función de ampliar los servicios de los hoteles de Benetur y seguir construyendo una red de turismo nacional y una red de turismo que cumple el objetivo que estábamos hablando en privado seguir insistiendo en la captación de moneda internacional dólares yuanes euros yenes rublos yuanes yo le digo yuan porque el pueblo chino le dice yuan en la calle reminbi la llaman moneda internacional que ingerece cada vez más oye Marlene vamos a poner a Marlene Contreras quiero dar un aplauso desde aquí a esta valiente trabajadora disciplinada honesta audaz ministra del poder popular para el turismo Marlene fíjate fíjate lo siguiente camarada Marlene mira tenemos que ponernos tú no pudiste estar en la reunión que hicimos ahora pero tenemos que ponernos metas por mes cuánto es el ingreso por turismo en divisas internacional convertible por mes por regiones hasta por hotel cuánto ingresa cada hotel diariamente que ingresó 100 mil dólares bienvenido que ingresó un millón bienvenido y así vamos construyendo mira la acumulación de capacidad para generar riqueza monetaria en este caso internacional con el servicio de turismo porque el turismo va a ser con mucha fuerza el año 2017 2017 ya y en los años por venir uno de los generadores de riqueza internacional métanse eso aquí en la cabecita pero full como una obsesión turismo nacional lo hemos desarrollado nuestro pueblo tiene acceso al turismo nacional gracias a Dios y a la Virgen y a Hugo Chávez y a la revolución bolivariana nuestro pueblo sale que llegó carnaval salgo con la familia que llegó semana santa que llegaron las vacaciones ahora viene diciembre y la gente sale a las playas a las montañas al campo ¿verdad? a disfrutar Venezuela muy bien fortalecer eso cada vez más con mejores servicios pero tenemos que ponernos aquí la meta de que a Venezuela llegue uno dos tres cuatro millones de turistas internacionales por año y dejen su platica aquí ustedes saben que a Venezuela le hacen muy mala campaña en el exterior eso se ha convertido hasta en un punto de atracción porque mucha gente viene y cuando se da cuenta de la realidad dice no esto no fue lo que me contó CNN CNN son unos vagabundos como le dice Trump a ellos Trump le dice que CNN son unos vagabundos yo creo eso también una campaña de guerra contra Venezuela para malponernos en el mundo pero eso se le ha volteado y hay mucha gente con ganas de venir a conocer Venezuela a caminar nuestras calles a conocer nuestras playas nuestras selvas así que una de las metas Marlene desde ya Faría vicepresidente una meta clave convertir el turismo en un gran motor generador de nuevas fuentes de moneda internacional de divisas que tenga Venezuela para su crecimiento económico que complemente que crezca que compense y quien quita pues que supere el ingreso petrolero más temprano que tarde es un sueño que tengo es un sueño que comparto con miles de venezolanos el turismo motor número 9 el número perfecto felicidades Marlene te doy la palabra pues para que desde Margarita nos hagas un resumen de todos los grandes logros de esta onceava edición de la Feria Internacional del Turismo Fitben adelante gracias presidente un saludo a todo el pueblo de Venezuela y especialmente al pueblo de Margarita del estado Nueva Esparta estamos muy contentas y contentos porque vamos a paso de vencedores en la Fitben 2016 decimoprimera Feria Internacional de Turismo estamos dando el golpe de timón hemos avanzado muchísimo cambiamos el concepto de la feria para mostrarnos en esta vitrina turística como lo que somos una potencia turística nacional e internacional aquí se desarrollaron múltiples actividades el pueblo de Margarita acudió también el pueblo de Venezuela los diferentes estados las diferentes regiones las manifestaciones culturales de nuestro país y sobre todo la presencia internacional que estamos mostrando al mundo un país organizado para el turismo un país que está planificando los logros del motor turismo y asumimos el compromiso que el 2017 empezara a mostrar logros que ya hemos comenzado a avanzar pero que concretaremos en el 2017 como usted lo ha indicado aquí esta feria ahora se presenta con un concepto sobre todo basado en cuatro objetivos muy claros promocionar a Venezuela como el país maravilloso que nosotros tenemos con todo el potencial posicionar a Venezuela como producto turístico como país multidestino y mega diverso tenemos un país que ofrece diferentes productos sol y playa montañas llanos selvas el teleférico más alto y más largo del mundo en el estado de Mérida tenemos nieve tenemos médanos tenemos cultura tenemos historia y lo más importante nuestra gente el cariño el servicio que presta nuestra gente en el sector y que nosotros estamos motivando e impulsando a través del motor turismo motor de la agenda económica que usted dentro de las políticas de gobierno le ha dado un gran impulso y así lo asumimos como motor número uno de la economía porque uno tiene que asumir el reto para ser clave en este desarrollo económico para que nosotros podamos contribuir a la obtención de divisas y contribuir al desarrollo económico del país yo quiero agradecer a todo el pueblo que nos acompañó a todo el equipo de trabajo del ministerio de turismo y de los entes adscritos a la fuerza armada nacional bolivariana a Corpoelet que también nos acompañó durante el desarrollo de la feria al gobernador Mata Figueroa que está haciendo un trabajo excelente y que nos mostramos como un equipo de gobierno para impulsar el turismo para que Margarita se posicione como lo que es la perla del Caribe y uno de los principales destinos turísticos de nuestro país nosotros tenemos grandes logros que mostrar presidente y entre ellos en esas ferias internacionales nosotros hemos recibido el apoyo del secretario general de la organización mundial del turismo con él hemos logrado acuerdos para todo lo que es el desarrollo en capacitación y en fortalecer el turismo como tal realmente la máxima autoridad del turismo en el mundo tiene todo el deseo de ayudarnos y nosotros hemos logrado alianzas con la OMT y vamos a consolidarlas en el 2017 pero uno de los logros es mostrar el cariño y el afecto que hemos conquistado en el secretario general y en la organización mundial del turismo que para nosotros es muy satisfactorio porque cuando vamos a la feria nos atiende con mucho cariño hemos demostrado que somos un pueblo encantador que somos un pueblo trabajador y sobre todo el gran potencial que tenemos yo voy a pedir presidente que mostremos el video con un saludo del secretario general de la organización mundial del turismo Excellencies distinguished guests queridos amigos dear friends it gives me great pleasure to address you on the occasions of the 11th Venezuelan International Tourism Fair I wish to commend you all for your continued support to tourism and I wish to thank Venezuela for its active participation in UNWTO and its activities my dear friends I was very pleased to learn of the recent inauguration of the National University of Tourism of Venezuela education and training are the best investments in our sector but it can be made congratulations on this very important step towards ensuring a bright future for tourism and for the young people of Venezuela my dear friends with almost 1.2 billion people traveling abroad for tourism every year tourism is a major global economic sector tourism accounts today for 10% of world GDP 7% of total experts and 1 in 11 jobs across the world yet continued growth must be accompanied by ensuring that tourism brings social benefits and supports the protection of our common natural and cultural heritage our natural capital the important role that tourism can play in achieving a better future has been recognized with the inclusion of tourism in the 17th sustainable development goals and a global agenda to guide us for international community for the coming 15 years it is all up to us my dear friends to make sure that we place sustainability at the heart of tourism development my dear friends the United Nations has declared 2017 as the international year of sustainable tourism for development this for us is a golden opportunity to promote to a global audience the value of tourism its economic growth cultural and environmental protection mutual understanding and peace all over the world I truly look forward to us celebrating the power of tourism together in 2017 I thank you very much and wish you a very very successful fit bin thank you very much muchas gracias Presidente tenemos una noticia que darle en relación a la organización mundial del turismo en la última visita que realizamos a Londres se acordó que Venezuela en julio del 2017 aquí en la isla de Margarita vamos a realizar la reunión anual de la organización mundial del turismo para el turismo sostenible e igualmente se va a realizar la reunión anual para el turismo sostenible de la asociación de estados del caribe que viva Venezuela Presidente adelante Presidente excelente 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 además la preparación yo sé que tenemos la canción emblemática de presentación de nuestra feria internacional que canta Omar Enrique y Omar Acedo excelente toda la preparación el diseño como dice un nieto de nosotros esa feria tiene estilo tiene un estilo espectacular ¿no? un estilo tiene además la veracidad de Venezuela un país que está preparado ya para el desarrollo del turismo tenemos la canción bueno cuando la tengas lista me avisa porque todo hay que acompañarlo con la belleza con la estética con la música todo lo que hagamos tiene que ser bello bien hecho con su estilo con su estética atractivo y creo que la feria internacional número 11 fundada por nuestro comandante Chávez ha continuado cada vez mejor y es una muestra de que Venezuela si puede son 15 motores cada motor es un mundo diría yo Ernesto Villegas tú que te la das de publicista cada motor es un mundo como dice como es el dicho que cada cabeza es un mundo cada motor de la agenda económica es un mundo mundo bueno bello diverso con todas las posibilidades yo sueño con una Venezuela con una riqueza diversificada con los 15 motores vivos multiplicados en mil formas de trabajo de hacer de producir con una Venezuela independiente en lo económico yo sueño con eso con eso camarada sueño con esa Venezuela libre de dependencias de ataduras donde el petróleo sea una gran palanca de financiamiento de desarrollo alternativa complementaria y poder recordar el pasado y decir somos libres ahora y el modelo socialista que en lo social es exitoso continuó su rumbo se amplió mejoró y ahora tenemos toda nuestra juventud educándose al 100% y la cultura nacional bueno resplandeciendo en el firmamento de América Latina del Caribe y del mundo esos son nuestros sueños y a nosotros nos mueven sueños a mi no me mueven intereses económicos personalistas ni de grupo no soy miembro de ningún grupo económico de ninguna transnacional de ninguna mafia soy presidente independiente libre mire mis manos se mueven libres no estoy atado a nada ni a nadie solamente a los sueños de la patria y al trabajo porque lo único que genera riqueza para un pueblo es su propio trabajo no hay otra forma de generar riqueza sino a través del trabajo una nueva cultura del trabajo como le gustaba a Fidel Castro cuando hablábamos tomar este concepto de la nueva cultura del trabajo me decía él me decía Maduro Fidel me decía Maduro insiste en la nueva cultura del trabajo ese es el camino y si lo decía Fidel con 60 años de batalla por construir una nueva humanidad así que yo estoy enamorado de estos proyectos de estos motores de la belleza de la Venezuela que estamos construyendo y de estos tiempos turbulentos de guerra económica saldremos más fuertes más firmes y más felices vamos a compartir con ustedes Marlene esta canción de Omar Acedo y Omar Enrique los dos Omares adelante ¡Suscríbete! 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 turísticos estamos tomando una medida excepcional para dar la posibilidad de retener hasta el sesenta por ciento de las divisas que captan del turismo internacional y entregar en el convenio a el estado a través del Banco Central de Venezuela el cuarenta por ciento restante es una medida de estímulo a los operadores asimismo podrán colocar ofertas en mercados alternativos de divisas al DICOM las líneas aéreas podrán solicitar al Banco Central de Venezuela para que del cuarenta por ciento se puedan deducir cantidades por conceptos de gastos pagos y otras erogaciones en un convenio cambiario adaptado a las circunstancias de guerra económica para estimular el ingreso de divisas igualmente los pagos de mercancías nacionales y extranjeras en todos los llamados duty free shop duty free shop eso en inglés significa tienda libre de impuestos ¿verdad? duty free shop los duties free que están en las zonas estériles de los aeropuertos todos a partir de hoy tienen que comprar todas sus mercancías en dólares compadre y pagarle vida chin chin lo que hay que pagar al estado todas 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 una cosa también de loco vale yo no he visto un duty free ustedes saben que yo he viajado bastante ¿verdad? yo de los 200 países que hay en el mundo he ido a 150 por lo menos porque era canciller y cumplía mil misiones para el comandante chávez en el mundo y nunca en la vida jamás carlos faría vi un duty free en el mundo que cobrar en la moneda nacional solo en venezuela producto de que del rentismo petrolero ustedes han visto ustedes también han viajado duty free parece mentira tener que sacar un convenio cambiario para esto de obligatorio cumplimiento porque bueno cuánta gente se mueve por ahí ¿verdad? y todo eso trae ingresos para nuestro país así que los prestadores de servicios turísticos así como los duty free deberán emitir las facturas con incidencia tributaria lo que permitirá generar divisas al país ha probado el punto de cuenta públicos bueno ya terminando seis y veinticuatro minutos de esta tarde veintiocho de noviembre compañera Marleni Contreras desde Margarita quiero que le envíe un saludo que le des un abrazo al gobernador cacheroso al general Mata Figueroa a todo tu equipo del ministerio de turismo a todo el equipo del centro de convenciones Hugo Chávez a todo el pueblo de Margarita a todos los empresarios empresarias a todos los tour operadores y bueno quisiera también que procedieras si tienes a los empresarios presentes a la firma de los convenios que estamos haciendo con la empresa internacional Marriott para la rehabilitación y ampliación de los servicios turísticos internacionales del hotel Benetur Valencia y del hotel Benetur Orinoco donde vamos a recibir importantes inversiones en dólares de esta empresa internacional operadora de servicios turísticos con el nombre de Marriott que todos conocemos adelante Marleni si presidente vamos a proceder a la firma de un convenio para la operación y comercialización de los hoteles Benetur Valencia y Benetur Orinoco adelante firma del contrato de alianza comercial mediante la firma de los presentes contratos de alianza comercial se da ejecución a las cartas de compromiso suscritas en fecha 6 de mayo de 2016 con inversionistas interesados en rehabilitar operar hoteles de la red Benetur y demás infraestructuras hoteleras para que se proceda a su rehabilitación desarrollo operación y comercialización del hotel Benetur Valencia en el estado Carabobo con 161 habitaciones y el hotel Benetur Orinoco en Puerto Ordaz estado Bolívar con 189 habitaciones por la empresa Marriott firma el señor Alexandro Marín por el ministerio del poder popular para el turismo y Benetur la ministra Marleni Contreras Gracias 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 Aprovechamos este momento también para hacer entrega del crédito por parte del Banco de Venezuela por un monto de mil setecientos treinta millones de bolívares a promotora turística Paradise Compañía Anónima Mediante el otorgamiento de factibilidad sociotécnica para la recuperación, dotación y equipamiento del hotel Tamarindo ubicado en Playa Huacuco, municipio Arismendi del estado Nueva Esparta que contará con 183 habitaciones que incrementará 450 nuevas plazas camas La primera etapa se estima que se efectúe en el lapso de un año Recibe el señor Víctor Martín, presidente de promotora turística Paradise Compañía Anónima Hace entrega el gerente general de cartera dirigida del Banco de Venezuela, el señor Alberto Barrios Presidente, yo quiero saludar también en esta oportunidad a uno de los representantes de Avior que me gustaría que dijera unas palabras en relación a la inversión que ellos están haciendo con sus propios recursos para el desarrollo del turismo del país Adelante Buenas noches presidente, mi nombre es Arnaldo Áñez, yo soy miembro de la junta directiva de Avior Airlines Buenas noches presidente, mi nombre es Arnaldo Áñez, yo soy miembro de la junta directiva de Avior Airlines y le doy gracias a la ministra Marlene Contreras por el despliegue de esta magnífica feria de turismo venezolana con calidad internacional al gobernador Mata Figueroa por su hospitalidad aquí en la isla Bueno señor presidente, yo quería explicarle del plan de expansión que tenemos con los Airbus 340 son 6 Airbus 340 de los cuales ya llegó el primero y estamos en fase de certificación para posteriormente empezar las rutas hacia transatlánticas, hacia Portugal y a Italia eso es un avión que tiene la capacidad de 255 sillas, tiene tres tipos de tarifa económica, primera clase y business, es un avión que tiene una autonomía de 14 horas y puede servir para hacer cabotaje en la isla de Margarita con todo el mundo nosotros actualmente con los aviones de mediano alcance ya estamos haciendo, interconectando los destinos de Colombia que son Bogotá y Medellín y Guayaquil que es Ecuador hacia la ciudad de Margarita la inversión de estos aviones es más de 150 millones de dólares de los cuales ya el primero está aquí listo para volar y está a la disposición del Ministerio de Turismo y de la Gobernación del Estado de Nueva Esparta para poder potenciar el motor turismo Presidente, gracias a que usted construyó aquí en Margarita un espacio de 4.000 metros cuadrados que es el complejo Hugo Rafael Chávez Frías y gracias a su instrucción de establecer una sede permanente para la Feria Internacional de Turismo ya nosotros nos proyectamos como un gran motor de desarrollo estamos planificando todo lo que son las futuras ferias de turismo con una sede permanente que en Margarita nos permite a nosotros planificarnos y también permite que se planifiquen todos los países y turoperadores y prestadores de servicios que participan en esta maravillosa Feria Internacional del Turismo igualmente la canción que usted muy bien presentó pasa a ser la canción y el video de la Feria Internacional de Turismo tenemos también ya una fecha establecida que es a finales de noviembre y hemos promocionado y posicionado nuestra marca país Venezuela que es nuestra identidad ¿qué nos permite esto? toda una organización y un espacio de encuentro para todo el potencial del sector turismo y yo quiero decir rápidamente algunas cifras que son bien importantes y es uno de los logros que hemos nosotros conquistado a través de esta maravillosa feria que hemos realizado en la isla de Margarita más de 256 empresas se registraron para lo que fueron las ruedas de negocio yo le comentaba que tenemos cuatro objetivos fundamentales comenté que estaba la promoción y el posicionamiento pero sobre todo nosotros enfocamos la feria hacia la profesionalización de la feria es decir, hacia la comercialización y las ruedas de negocio que nos permitan ese intercambio comercial esa fortaleza tanto entre los prestadores de servicios nacionales como los internacionales y que nos permita a su vez obtener divisas y promocionar todo lo que se refiere a la inversión y de esas ruedas de negocio que se realizaron nosotros obtuvimos una intención de negocio 689 millones de bolívares y 2 millones 638 mil 13 dólares es decir, estas son intenciones de negocio que se convierten en este momento como el punto de partida para todo lo que es una generación de desarrollos, inversiones, comercialización de paquetes y todo lo que se refiere al desarrollo turístico del país nos convertimos en un motor clave para el desarrollo de nuestra patria nos convertimos en un motor importante para contribuir a obtener divisas y que entonces ya el petróleo no sea la clave para el desarrollo económico del país sino que el turismo asume nuevamente le repito, el compromiso de ser el primer motor de desarrollo de esta patria me siento muy orgullosa de todas las actividades que realizamos ahí están los cocineritos en el pabellón de gastronomía las diferentes actividades culturales con los artesanos y bueno, seguimos adelante presidente todo un sector transversal a la economía donde trabajamos en equipo los 15 motores para el desarrollo del país desde aquí le damos un aplauso a la Feria Internacional del Turismo de Venezuela motor número 9 aprendámonos los motores de la agenda económica asumámoslo, abracémoslo incorporémonos todos y todas empresarios, trabajadores, trabajadoras todos los sectores económicos, actores sociales a los 15 motores ya arrancaron arrancaron en este año año de organización, de preparación el primero el primer año del final de un modelo capitalista rentista, parasitario antipopular, oligárquico dependiente y ha sido un año y es todavía un año de preparación de organización de activación puedo decir motor número 8 minero ya arrancó ya pegó ya está activado aquí está el oro del pueblo ya generando riquezas para la vida para el vivir viviendo para la felicidad puedo decir también motor turismo como fuerza de empuje y desarrollo nacional arrancó año 2016 año de arranque año 2017 será el primer año de la nueva economía productiva del socialismo productivo con los 15 motores de manera empeñada perseverante trabajando que nadie se distraiga a perder el tiempo con los Ramos Alú y las asambleas nacionales allá ellos con su perdera de tiempo allá ellos con sus miserias con su bajeza allá ellos con su falta de cuoro y su vagancia acá nosotros y nosotras trabajando trabajo y más trabajo para generar la nueva riqueza para tener la nueva patria para construir la nueva economía felicidades motor número 8 minero felicidades motor número 9 turismo felicidades patria amada que viva la agenda económica bolivariana que viva el nuevo modelo productivo hasta la victoria siempre Venezuela venceremos buenas noches a toda Venezuela muchas gracias sigamos empeñados en construir la felicidad social y la nueva economía gracias ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria asmium para... para... para bigay amues asmium para CC por Antarctica Films Argentina